Pabada Pabada Alewa Dimisara Pabada Mulate Amai Zonde Li Pabada Amai Zonde Pabada Asa Alewa Dimisara Pabada Asa Alewa Dimisara Bani Bet Mulate Amai Zonde Linn Mani beco, mulate amai son de lin Abada asa, ale batimi sara Mani beco, mulate amai son de lin Abada asa, ale batimi sara Abada asa, ale batimi sara Mani beco, mulate amai son de lin Mani beco, mulate amai son de lin El amor de Adada asa, quedo en mi corazón El amor de Adada asa, quedo en mi corazón Diosa del desierto, dame tu bendición Diosa del desierto, dame tu bendición Abada asa, ale batimi sara Abada asa, ale batimi sara Mani beco, mulate amai son de lin Mani beco, mulate amai son de lin Ayúdame Adasa, dame tu bendición Que yo te quiero Adasa, con todo el corazón Ayúdame Adasa, dame tu bendición Ay diosa del desierto, escucha mi canción Ayúdame Adasa, dame tu bendición Pero que ayúdame Adasa, dame tu bendición Ayúdame Adasa, dame tu bendición Ayúdame Adasa, dame tu bendición Adasa, dame tu bendición Ayúdame Adasa, dame tu bendición Ayúdame Adasa, dame tu bendición Ay diosa del desierto, escucha mi canción Ayúdame Adasa, dame tu bendición Ayúdame Adasa, dame tu bendición Ay diosa del desierto, escucha mi canción Ayúdame Adasa, dame tu bendición 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 Gracias.